Música Amigos voy a contarles lo que a mi me esta pasando Mi mujer es celosa y no me deja salir Se la pasa sentada y no mas me esta checando La cuenta del banco a ver cuanto es lo que gaste Música Cuando yo llego a mi casa muy cansado del trabajo Me pone a cocinar y a lavar todos los platos Creo que ella me embrujó porque me hice mandilón Cada que la miro hasta terror le tengo yo Música Para colmo de males también me checa el face Y todos los mensajes se pone a leer Ahora no me la acabo con esta mujer Porque ya ni unas chelas yo me puedo beber Música Cuando yo llego a mi casa muy cansado del trabajo Me pone a cocinar y a lavar todos los platos Creo que ella me embrujó porque me hice mandilón Cada que la miro hasta terror le tengo yo Música Para colmo de males también me checa el face Y todos los mensajes se pone a leer Ahora no me la acabo con esta mujer Porque ya ni unas chelas yo me puedo beber Música Para colmo de males también me checa el face Y todos los mensajes se pone a leer Ahora no me la acabo con esta mujer Porque ya ni unas chelas yo me puedo beber Música 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 Música